La periodista se quebró en el último programa de Lam, y habló sobre el difícil momento que atraviesa con su marido. Paula Trapani está como angelita invitada ante las últimas salidas que se produjeron en el programa. Sin embargo, en vez de opinar sobre las noticias del mundo del espectáculo, se convirtió en protagonista luego de confirmar que se encuentra en crisis con su pareja. Los últimos tiempos no fueron fáciles para la periodista, además de los inconvenientes recientes con Sebastián Loquetech, tuvo que hacerle frente al escándalo que surgió por su despido de Radio del Plata, donde acusó a Marcela Pagano de robarle su lugar. Con respecto al padre de sus hijos, cabe recordar que se separaron, pero en 2020 se dieron otra oportunidad, estamos en un nuevo reintento con el papá de los chicos, vamos y venimos. Hay que reformularlo, a veces nos cuesta porque entramos en el formato que teníamos incorporado que, obviamente, no nos dio resultado. Hay que ponerle mucho laburo. Los chicos son sobrevivientes. Hablamos mucho con ellos, que no preguntan demasiado. Están como curados de espanto. Tienen naturalizada esta forma nuestra. El principal objetivo es tratar de no joderlos a los chicos y darles el mayor amor del mundo, que no duden nunca de que los amamos. Ahí estamos, en lucha, sumo. Para empezar, Paula comentó desganada cómo se siente tras la pelea con su pareja. Hoy no estoy bien con mi pareja. Ayer estábamos más o menos, antes de ayer más o menos y la semana pasada estábamos bien. Fue un fin de semana complicado. Estoy bien, voy a estar bien. Luego, Nazarena Vélez intentó indagar más en lo que está corriendo con su compañera y su marido, por lo que preguntó si él se estaba portando mal. A lo que Trapani respondió, no, está siendo él. Estamos en una crisis más. Por ahí mañana estoy mejor para contarles más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!